Manizales, incomparable, manizales, piensan grande, es manizales, amable, manizales, piensan grande, es manizales, incomparable. Bueno, el amor por el equipo de casa nace en familia, es una herencia de mi hermano. Mi hermano de hecho soñaba con ser futbolista, entonces vivíamos muy cerca del estadio en el barrio Belén y era casi cosa de todos los días ir a acompañar a mi hermano a entrenar, sentir la adrenalina y la mística que se siente cuando uno entra a un estadio, un lugar que es un templo de alegrías, de entrega, entonces desde ahí lo sentía en el alma y sobre todo cuando había partido, pues chiquito para mí la ilusión era ir a hacer dos cosas, era ir a ver el partido, a esperar a que pasara la galleta polvorosa y el chococono, eso para mí era hermano del plan. Yo soy del Once porque es un equipo que nos representa, es un equipo blanco, honesto y entregado como su camiseta y me siento muy orgulloso de todas las partes a las que visito, saber que uno de los mayores referentes del fútbol latino y mundial es el Once Calés. Incomparable, Marizales, piensan grande.